Hola, soy Melanie Rivera y en los próximos 4 minutos le estaré informando que es Hypnotic Models. Hypnotic Models es la academia de refinamiento y modelaje más grande en todo Puerto Rico. ¿Por qué somos los más grandes? Porque contamos con 6 academias de refinamiento y modelaje ubicadas en Manatín, Arecibo, San Juan, Caguas, Bayamón y Leo Grande. Nuestra empresa tiene como misión colaborar en el desarrollo físico y psicológico de niñas y jóvenes desde los 3 años de edad en adelante. Para implementar el proceso de educación donde integramos herramientas y técnicas adecuadas para fomentar dicho desarrollo en cada una de las etapas de nuestras chicas. Para que así cada una de nuestras estudiantes puedan integrarse a nuestra sociedad de una manera exitosa. Donde le ofrecemos un currículo completo desde talleres como Buenos Modales, Personalidad y Autoestima, Comportamiento Social, Guardarropía, Postura, Nutrición y Ejercicios, Etiqueta de Mesas, Maquillajes, Peinados, Pasarelas, Fotografía, Dicción, Actuación, Televisión y Comerciales. En el taller de Personalidad y Autoestima, nuestras jóvenes aprenden destrezas de cómo mantener una autoestima saludable y cómo definir su personalidad. Además, en el taller de Buenos Modales, nuestras estudiantes aprenden a utilizar adecuadamente las palabras de cortesía como gracias, con el permiso, buen provecho, entre otras. Como mencioné anteriormente, nuestro currículo de clases también incluye en el taller de Comportamiento Social, en donde todas nuestras estudiantes aprenden a cómo abrir y cerrar una puerta correctamente. ¿Saben ustedes cómo se hace? Sencillo. Primero tocan la puerta, esperan que una persona diga que puedan pasar, abren la puerta con la mano derecha, la cierran con la mano izquierda sin darle la espalda al público y finalmente saludan. No podemos olvidar la importancia de una buena postura que refleja nuestro estado de ánimo, nos ayuda a lucir físicamente bien y a no padecer malestales de espalda en el futuro. Por otra parte, los talleres artísticos, como los de maquillaje, donde nuestras juveniles aprenden desde lo más básico hasta lo más avanzado en maquillajes. Sin embargo, en las infantiles siempre se enfatiza la esencia de la niñez. Cabe mencionar que en los talleres de edición, actuación, televisión y comerciales, todas nuestras estudiantes aprenden a proyectar frente a cámara, a tener dominio escénico y que al momento de enfrentar un público no se debe tener temor. Como por ejemplo, esto las ayudará al momento en el que ellas tengan que hacer un informe oral en clase. De esta forma vemos como el curso de refinamiento y modelaje se incluye a lo que es la vida cotidiana de nuestras estudiantes. Finalmente, en las clases de pasarela, ellas aprenden todo tipo de pasarelas. Pasarela latina, pasarela americana, pasarela europea, de traje de noche, traje de novia y traje de baño. En fin, esto fue un resumen de lo que es y ofrece la Academia de refinamiento y modelaje más grande en Puerto Rico, Hipnotic Models. ¡Gracias!